¡Hey mi gente, mi gente bonita! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas bonito fin de semana gente, que alguien me explique cómo pasó a este diseño, este titán, si la misión es a dejarlo feo, 20 puntos con esa misión, porque se ve bien feo, no sé, no me gusta ese color, tampoco me gusta y bueno, las armas compaginan perfecto, prácticamente es como que manda a hacer, pero bueno, en general, mi opinión, horrible la forma del diseño, así lo equipe gente, le coloque sensor anti sigilo, porque me imaginé que iban a haber otros igual, le coloque también más velocidad y dos carnival reactor, ya cuando el titán tiene tantos módulos, espacios, ya el titán pues es bastante interesante, fíjense que tiene dos universal, todo esto puede cambiar, las habilidades siguen igual que ayer, vuela, cuando vuela tiene sigilo, lanza unos misiles y tiene la habilidad de un pulso electromagnético, el alcance de las habilidades es de 600 metros y la carga fluctúa de 18 a 20 segundos, este hangar pues realmente era lo que estaba acá en el test server, no es nada del otro mundo, simplemente le cambié algunas armas, porque quería probar las armas nuevas a nivel 8, porque a veces me preguntan ustedes cositas y yo no tengo todas las armas a niveles bajos y pues para darle algunos consejos, me gusta jugar test server, fíjense una cosa, no, no, que no se tome mal lo que voy a decir, pero que por qué tanta gente está jugando test server y no juega, o sea en el test server tú puedes probar lo que sea porque está en nivel 8, fíjense ese hover, tú te vas a meter un hover para probarlo súper súper bien pero lo que hizo el amigo me hace pensar que no se va a jugar, demasiada gente se mete, jugué varias partidas me levanté a las 4M en México, 6M a jugar y demasiada gente, perdí las batallas, perdía, 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 perdía y perdía y yo decía pero la gente no juega, es que no juegan, está todo a nivel 8, aquí no hay matchmaking, aquí no hay excusas de nada aquí pierdes, es porque no juegas bien y más nada, sí, en general gente, les voy a decir mi opinión me parece muy mal el balance que le van a hacer a los titanes, pues ayer yo me comentó algo lógico porque no hacen como todos los juegos, sacan algo nuevo pues que funciona mejor o que funciona mejor en otro contexto, sí, o sea pónganse un arma, funciona mejor a 500 metros, entonces eso no significa que van a nerfear todo o balancear no me gusta esa forma y yo ya estoy acostumbrado, o sea, quien se queje, alguien como yo que veterano del juego y se queje de los balances es una tontería porque es que llevamos muchísimos balances pero llega el momento que uno dice, coño, por favor, o sea, tú me entiendes, sí y de verdad que es medio, medio, no sé cómo explicarlo, es como medio frustrante porque ya la Umin, de verdad, o sea, yo le estoy sincero, ya la Umin vale, vale nada o sea, la Umin es muy fácil destruirlo, la única forma de que sea competitivo es en ciertos mapas y con armas de 600 metros le van a bajar la vida a pesar de que va a tener más poder de curación, etcétera, etcétera igual yo, por ejemplo, ataco a los Umin cuando los veo apendejeados, puff, le lanzo un Kamehameha no sé, o sea, para qué, o sea, tanto que cuesta el PT o sea, de verdad, tanto que cuesta el PT y yo no me quejo, ojo, yo no me quejo porque me afecta demasiado porque ustedes saben que estoy patrocinado y tengo todos los titanes maximizados entonces me quejo porque, bueno, me imagino que más gente que conozco se va a ir del juego, etcétera, etcétera y eso me fastidia, sí fíjense, ahí comienza a salir el titán en los enemigos eso es la animación que vuela, tiene sigilo y lanza esos cohetes cosas o sea, el diseño del titán es espantoso y la animación de vuelo es peor todavía no sé, es como que si estuviese poseído ahí volando no sé qué vaina se imaginaban de verdad no sé, no me gustó pero bueno, yo imagino que todo eso puede cambiar, sí y es muy fácil atacar al titán porque es tan alto que se coloca detrás de ciertos edificios y le sigues infligiendo daño entonces ya me puse a ver que no lo vuelve tan competitivo y que por eso es que van a nerfear o balancear los otros titanes fíjense, él cae allí y es tan alto que le hacen daño más igual que con el charanga los que han probado el charanga saben que le pasa lo mismo entonces me parece que a mí ya eso no me gusta mucho pero bueno, de verdad que el titán en general es bastante, digamos que normal no está tan chetado y de verdad que tampoco lo veo como competitivo o sea, competitivo en el sentido de que vaya a cambiar el juego la meta del juego yo me imagino que el balance que le van a hacer al Nodens, al Aumim y al Artur es para que el charanga sale con las escopetas el Artur tiene más vida que el escudo pero cuando se quede sin escudo puff, lo mata muy fácil entonces es para que los otros titanes se vuelvan competitivos y la gente los compra fíjense, esa es la habilidad vuelo, lanzo esos coéticos los coéticos fíjense que hacen un daño normal me parece que ese daño está bien porque ahí tengo el caníbar reactor y hacen un daño normal pero sin el caníbar reactor no deberían de hacer tanto daño me parece bien que hagan un daño normal y no se vuelvan locos en eso del daño ahora, las armas son como unas vortex yo pensé que el disparo era lineal ahí puedo ver al titán porque tengo antisigilo y lo termino de destruir fíjense que los misiles funcionan como la vortex entonces pues en ese aspecto me pareció normal ahí yo lanzo fíjense que lanzo el pulso de teomagnético y no vi una animación o sea, el simbolito no sino una animación como que tú te des cuenta de algo yo no la vi pero cuando me hicieron a mí esa habilidad sí vi que se colocó como el tífon el robot se colocó como de un color pero bueno en general el titán este está bien no está chetado yo considero en lo personal si no nerfean al Hawk porque algo me dice gente algo me dice anótenlo que van a nerfear al Hawk si no nerfean al Hawk es de verdad que me voy a cocinar a estos nuevos titares me lo voy a comer es más, me voy a poner dos Hawk y uno va a ser con anti sigilo porque de verdad que no sé no lo veo tan competitivo y ya están saliendo drones que sanan están saliendo drones que paralizan y seguro que va a salir algún drone que va a tener anti sigilo entonces este titán va a valer tú sabes obviamente no sale ahorita pero lo más seguro es que salga después de este titán y va a valer para nada entonces este titán no me gustó mucho en ese aspecto con escopetas de verdad que también lo probé y está bastante bien con metralletas también pero bueno le quise mostrar el video con estas armas porque son las nuevas para que ustedes vean yo sé que hay gente que le encantan las vortex money gaming las usaba muchísimo en sus videos cuando podías utilizarlas ya que actualmente no puedes utilizarlas mucho ya el juego no es lo que era antes ahorita tú le saltas a un enemigo y lo atacas con misiles cracking units fake chief drones de defensa microchips de escudo na huevo o sea las cosas como son ya esa esencia del juego se perdió hay demasiadas defensas que casi que se vuelve imposible matar a alguien y bueno gente ese es mi feedback espero que te suscribas al canal si te gusta esta clase de contenido voy a hacer el video del tifón para que ustedes concursen ya tengo el documento que voy a guardar todos los ganadores para que ustedes vayan viendo que no ganen las mismas personas y si me equivoco ustedes me ayudan porque bueno unos humanos se equivoca y bueno gente que la sigas pasando bonito cuéntame en los comentarios como te pareció el test server si lo probaste y cualquier cosa estamos en contacto bye bye gente tío 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 Gracias por ver el video.